de los vecinos. Estas son las imágenes desde San Martín de Porres. ¿Qué se supone que van a hacer aquí? ¿No es cierto? Renato no le está en este punto para darnos todos los detalles. Renato. Así es, compañeras. Lo que fue una obra anunciada con bombos y platillos fue o está con estas condiciones. Esta es una obra de mejoramiento de pistas y veredas, pero en estos momentos luce totalmente abandonada con estos cúmulos de basura, de desmonte. Los vecinos viven así hace cuatro meses. Esta obra fue anunciada en febrero y tenía para ser planificada en julio. Ya estamos a pocos días de este mes y todo indica que no va a cumplir los plazos. De pronto vino un tractor y rompió esta parte de esta calle Isidro Alcibar, en San Martín de Porres, y dejó el cableado totalmente expuesto. De esta manera están viviendo los vecinos. Esto teniendo en cuenta, además, que estamos al frente de un colegio. Es decir, los niños que puedan salir en esta zona están, digamos, en peligro latente. Ahora, los vecinos, cada vez que salen de sus casas, se encuentran con este panorama. Ya nos vienen, precisamente, reportando que ya se han resbalado muchas veces, sobre todo los adultos mayores, ellos salen de su vivienda, tienen que bajar esta grada, de hecho, de unos 50 metros, y se exponen, ¿no? Y se encuentran con este tipo de escenarios. Pero no es el único problema. También, según nos reportan, han roto tuberías de agua y esto ha, digamos, cortado el servicio de agua. Es decir, vienen, rompen y lo dejan así, totalmente deplorable, como vemos. Esto, digamos, hace cuatro meses, como repito, en febrero, esta obra fue anunciada por el mismo alcalde López. Allá, de hecho, un equipo de Panamericana descubrió esta noticia. Ahora, los vecinos nos indican que los obreros vienen, una vez a la semana, vienen a planar, vienen a hacer, digamos, algunas cosas y lo dejan totalmente abandonado. Y es por eso que la obra está así, totalmente atrasada. Nosotros vamos a continuar recorriendo. Son cuadras y cuadras. Mira cómo tiene que bajar la señora con el niño. De este supuesto mejoramiento, ¿no? Lo que debería ser un mejoramiento y lo que debe acabar en julio, según anunciado por el alcalde, bueno, está de esta manera. Y también vemos, digamos, este desagüe totalmente expuesto, mira, en estas condiciones y no es el único punto. Como repito, son aproximadamente 10 cuadras en estas condiciones. Vamos a continuar, sí. Sí, compañera, te escuchamos. Ahí vemos que hay varias cocheras también. ¿Cómo hacen los vehículos para entrar y salir? ¿Han tenido que poner algunas rampitas provisionales? ¿Han tenido que poner tierrita ahí para hacerse una rampa? Mira, por ejemplo, esta vivienda que tiene una cochera ha utilizado, digamos, el mismo abandono del asfalto para bajar, ¿no? Y nosotros para entrar también hemos tenido que, digamos, malograr los neumáticos para poder llegar hasta esta zona. Ahora, no es el único punto de acopio, como vemos. Es decir, son cuadras y cuadras. Ahora, la municipalidad de Lima es la responsable de esta obra, de este supuesto mejoramiento de pistas y veredas. Pero la municipalidad de San Martín de Porres se encarga precisamente del recojo de basura en esta parte de su jurisdicción. Por más que no sea su tema, tienes que recoger la basura. Sin embargo, los vecinos nos indican precisamente por la dificultad para que el camión de basura pase. Dejan precisamente así, como vemos, con basura. Pero eso es un tema de los vecinos también, Renato. Con basura, con desechos sólidos, vemos plásticos, vemos desmonte. Es decir, esto es un desastre. Y lo que deberían, digamos, los obreros deberían iniciar sus labores a las 7 de la mañana. Ahorita no hay ninguna maquinaria pesada, no hay ningún personal, digamos, avanzando esta obra. Y ya llevan así aproximadamente 4 meses. Nosotros vamos a conversar con una vecina quien también se ha visto perjudicada porque ella tiene su tienda y ahora no la puede abrir por precisamente las condiciones en las que está viviendo, señora. Bueno, sí, joven. Es verdad, estamos abandonados. Vienen a hacer, vamos a llamarle, finta, trabajos esporádicos. Vienen 8 o 10 trabajadores, aplanan una cuadra, dos cuadras y desaparecen. No sé de qué manera trabajan. Nos rompen cables, nos dejan sin luz, sin agua. La basura, ya estamos cansados, ciertos, que no cumplan. No sé si de alguna manera... ...avanzando para mostrar cuánto es el tramo que está abandonada a la hora. Ustedes también, señora, de pronto salen de su casa y se encuentran. La obra está desde la Panamericana hasta Caquetá. Todo ese tramo es la obra. Y a consecuencia de que la obra no ha recogido todos estos desmontes que están acá, son que los vecinos de costumbre en todo lado amontonan sus basuras. Un día, otro día, imagínense la contaminación, las moscas, todo el perjuicio que nos causan nosotros. Porque las... Los adultos mayores, digamos, están sufriendo también de estos daños colaterales. Porque muchos se han caído, ¿no? Aparte de eso, que los taxis no pueden entrar. Nos dejan en calle, es muy lejos, para que puedan caminar. Y con silla de ruedas, con los ancianos que llevamos, a lo menos mi madre que está en silla de ruedas, nos perjudicamos. Nos dejan lejos los taxis. Es una... Es una entrada en su casa. Claro, eso sí. La sacamos con mucha dificultad, mi mamá. Y eso no es justo, pues. Porque se supone que la obra iba a ser de febrero hasta julio. Mire, ya. Dijeron, julio va a acabar, ya estamos a pocos días. Ya, julio inauguramos la obra. Eso indica que no va a cumplir los plazos. No va a cumplir, porque según ellos dicen que Cedapal no tiene presupuesto para hacer el cambio de desagües. Yo pienso que eso hubieran planificado antes de empezar la obra con Cedapal, Edenel, con todos los que tengan que planificar de acuerdo al proyecto que tienen. Primero rompen y después pregunten. Y no dejarnos, pues, a la última hora vienen, rompen pistas y después se ponen a coordinar con Cedapal para que hagan cambio de tuberías. Yo creo que, joven, es algo ineficiente, creo, lo que están haciendo acá y nos perjudican como pobladores totalmente perjudicados nosotros en todos los sentidos. Por ejemplo, este es uno de los puntos críticos también de esta obra. Vienen a poner estas mallas después de haber roto esta vereda y este, digamos, negocio es directamente perjudicado. Para que los clientes puedan subir, tienen que subir una grada y, bueno, esto, digamos, los adultos mayores se les dificulta, ¿no? Todo el desagüe, por ejemplo, solamente está tapado con esta madera. Es decir, están totalmente con el peligro latente, ¿no? Por ejemplo, vemos en estos momentos al vecino subir con su hija con dificultad, ¿no? Es así como viven los vecinos de esta parte de Isidro Alciba, en San Martín de Porres. Bueno, que se solucione pronto, ¿no? La idea de exponer la situación en los diferentes distritos es que se tomen cartas en él. A mí lo que me preocupa es que la municipalidad está pensando en hacer obras nuevas cuando no terminan las viejas. Sí, hay varios pendientes ahí. Gracias, Renato, y gracias a los vecinos.